Lo tuyo y lo mío empezó como un juego Y poco a poco nos fuimos conociendo La verdad es que tus ojos lo decían todo Cuando me mirabas me dejabas loco No sé que tenías pero me encantaste Entraste a mi vida y me enamoraste Encontré la princesa que no había encontrado Yo encontré la chica que tanto había buscado Y esa chica eres tú Mi señorita González, mi luz Esa chica eres tú La mujer que yo amo, mi luz Y esa chica eres tú Mi señorita González, mi luz Esa chica eres tú La mujer que yo amo, mi luz Empezamos como un juego, el resultado fue exitoso Tu en mi vida es el tesoro más valioso Cada día que me levanto le pido al Dios poderoso Que no me aleje de ti porque contigo es que yo gozo Y como no sentirme contento Si contigo yo lo tengo todo Eres tú la princesa en mi cuento Fuiste tú la que me enamoró Y como no sentirme bien happy Si en ti yo lo encontré todo Eres tú mi mami y yo tu papi Fuiste tú la que me completó Imagínate lo feliz que me siento Hoy te doy las gracias por tenerme en tu pecho Tú eres mi loquita La mujer que quiero Solo a tu lado Y aún me siento contento Cada momento Que paso a tu lado Es muy especial Y por eso es que yo te amo No es a ella que amo Ni a aquella tampoco Solo contigo amor Yo me pongo loco La única que me pone a soñar despierto Y esa chica eres tú Mi señorita Gonzalo es mi luz Esa chica eres tú La mujer que yo amo Mi luz Y esa chica eres tú Mi señorita Gonzalo es mi luz Esa chica eres tú La mujer que yo amo Mi luz Quiero darte las gracias Por ser tan maravillosa en mi vida Por haber llegado Cuando menos me lo esperaba Gracias amor Y de corazón Te amo Y aquí no hay maná que decir mami Tú sabes que yo te llevo en mi corazón Y que yo soy tu chiquito Y tú muy chiquita Yo Hermes el rankeado Con el novari El novari El novari Haciendo las cosas como son Yeah Los cibernéticos estudios Rankiel Y chefito Metiendo mano Como eh Subtitulado 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 Gracias por ver el video.